Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para que estén conectados de lo que pasa a última hora. La Guardia Nacional insiste en el intento de rebelarse contra Nicolás Maduro en Venezuela. Es el componente militar más rechazado por la opinión pública, pero también el que más acciones ha realizado para derrocar al mandatario chavista. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Aunque la Guardia Nacional Bolivariana sea el componente militar más rechazado a nivel de opinión pública, resulta paradójico que también sea el que más acciones para derrocar a Nicolás Maduro ha realizado. Por su dualidad de función, policial y militar, es la que siempre ha enfrentado con mayor crueldad, especialmente en el 2014, el control de manifestaciones con la eliminación de algunos civiles. La relación entre los componentes, sobre todo entre la Guardia Nacional y el Ejército, no ha sido fácil por el celo y la discordia. En la permisa que la GNV es como el pariente pobre. Incluso había la certeza de que una de las primeras acciones que haría Hugo Chávez al asumir el poder era la eliminación de la institución que el entonces presidente general, Eleazar López Contreras, creara el 4 de agosto de 1937. La Guardia Nacional ha sido casi desde siempre expuesta en su relación con el común de la gente, porque ha tenido bajo sumando las alcabalas fronterizas, los puertos y los aeropuertos. Además del control del orden público, cuando la policía se ve superada, es el militar que más relación directa y a diario tienen con los civiles. De ahí ha surgido un trato que jamás ha dejado de ser conflictivo. Hugo Chávez llegó al grado militar de teniente coronel del Ejército hasta que intentó el 4 de febrero de 1992 junto con otros comandantes y usando las armas de la República un golpe de estado contra el entonces presidente legal y constitucional Carlos Andrés Pérez. Se enorgullecía de conocer a la Fuerza Armada, pero apenas tres años y dos meses después de haber ascendido el poder, casi la totalidad del alto mando militar con un importante número de almirantes y generales lo saca del poder en un golpe de estado que resultó exitoso durante algunas horas. Ese hecho marcó un punto de quiebre del entonces presidente de la República que había llegado con un alto nivel de popularidad y la institución que creía conocer. Desde entonces planificó algunas cosas para impedir a futuro que la institución castrense volviera a sorprenderlo. En realidad, pensó controlar la institución y lo hizo a medias. De manera que cuando fallece afloran las diferencias, las ambiciones, las luchas del poder que ha convertido a la institución armada en un factor de ataque desde varios sectores, mientras internamente va sufriendo un fuerte resquebrajamiento, más allá de las masivas deserciones y la corrupción. Aunque la Guardia Nacional es un componente con menor cantidad de efectivos que el ejército, con menos privilegios, con un mínimo de cargos importantes de la administración pública, ha sido el que más operaciones con participación de efectivos activos y retirados ha tenido para intentar derrocar a Nicolás Maduro. Y cuando se cree que ya no hay reducto posible en ese componente dispuesto a intentarlo otra vez, sorprende una nueva acción como la iniciada anteayer en la alcabala Puerta Morocha del estado Miranda, que estaba infiltrada por uno de los capitales, el comandante de la compañía de Caucagua, John Contreras Gómez, que inicialmente fue detenido y poco después dejado en libertad por haber delatado la operación. Déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes de esta noticia. Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, es muy importante estar bien informado de lo que pasa a última hora. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.